Federación Patronal y María Gabriela Pastorini, Seguros Generales. Abuela Cuentacuentos. Querida Yella, buenos días. Buenos días, Alfredo. Con un día medio pachucho, ¿no? ¡Pachucho! ¿Cómo le va, querida amiga? Muy bien, querida, muy bien. Hoy, una hermosa poesía donde el hombre se da cuenta que ha hecho daño y suplica perdón. Suplica de Manuel Salaza Nichoso. Suplica. En un jardín hacé una rosa, que al ser tan pura y graciosa, que al ser tan roja y hermosa, con mis labios la besé. Al otro día, cuéntame, vi a Paz, al pasar por el jardín, que a la rosa marchité, con aquel beso que le di. Silencio. De noche y en todo. Se escucha el triste pregón. De mi alma que grita de modo, que la rosa escuche. Perdón. Muy bonita, ¿no? Muy bonita. Bueno, muy bien. Bueno, muchas... Gracias por este espacio donde podemos, las abuelas cuentacuentos, expresar lo que nos gusta. Gracias a vos y a tu audiencia. Para nosotros es un placer realmente, un gusto, una satisfacción. Así que le mandamos un abrazo enorme. Gracias igualmente a vos y a todos los que te acompañan ahí. Muchas gracias, muy amable. Hasta el martes que viene, que viene otra abuela. Otra abuela, si Dios quiere. Gracias. Chau, chau. Activa tu teclado y envíanos un mensaje. Comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56. NBR, la radio 90.5, desde Navarro.